Graciela, en La Rioja, Zoe con cuatro años, ya había sido quitada de los brazos de su papá y de sus abuelos y estaba con su madre biológica cuando la mataron. La mató, según la justicia, la mamá y la pareja de la mamá, un pastor evangelista. Estamos con Oscar y Graciela. Está a punto de empezar el juicio también por el crimen de tu nieta. Primero quiero preguntarles cómo están a esta altura de los acontecimientos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos, y más o menos, pero estamos contentos de que ya hay fecha de juicio. Lo más interesante, así que estamos esperando porque dentro de conocer el juicio se va a tener un cachito más, por ahí hay muchos testigos que pasan, así que... Bobby, a ver, vos estuviste siguiendo el caso y a mí lo que me llama la atención es la modalidad en que terminan terminando con la vida de esta nena, que es primero dándole un golpe, después quebrándole, fracturándole unas costillas y luego simulando un accidente para lo cual tienen que prender la fuego. Disculpenme que le diga esto delante de los abuelos, pero es así. Sí, como bien acabas de explicar y detallar, y le aclaramos a la gente, charlamos con los abuelos aquí presentes, la necesidad de visibilizar el caso, ellos nos pidieron venir. Es decir, el caso tiene un enorme parecido a lo que la gente conoce un poco más, que fue el caso Lucio Dupuy, la cara de ese nene, ese rostro angelical, que quedará inmortalizado para siempre solo en ese rostro, porque quienes más lo debieran haber cuidado le hicieron vivir terribles vejámenes y le dieron muerte en vez de cuidarlo, protegerlo y demás. Lo mismo sucedió increíblemente, 12 días antes, con Zoe, 12 días antes del caso Lucio, el de Zoe, y no es menos indignante, por eso están ellos acá y nosotros queremos colaborar en visibilizarlo, hoy que ya se tiene fecha de juicio. Para el 26 de julio. Exacto, esa es la novedad, están las dos personas detenidas, ¿y quiénes son las dos personas detenidas? La mamá y su pareja de ese momento, un pastor evangelista. A ver, Zoe vivió mucho tiempo con su papá, con sus abuelos que están acá, muy parecido al caso Lucio, fueron quienes le dieron un hogar, una familia, quienes la cuidaron, y en un determinado momento la justicia se lo saca a ellos y le da la tenencia a la madre. ¿Por qué? Porque la madre la había registrado como madre soltera, entonces no llevaba el apellido del papá, y a pesar que una y otra vez la habían denunciado a ella por maltrato y por situaciones de consumo, de adicciones, la justicia, con esa vieja mirada de estar mejor con la madre, se la da a la madre ante la oposición de la familia paterna. Y la cosa terminó como terminó, como vos describiste, la mamá la golpea en un determinado momento, le fractura la mandíbula, luego le fracturan también las costillas, convoca a su pareja y hacen simular una escena en la cual prenden fuego una moto y allí también, en el mismo acto, a la pequeña Zoe. Quiero preguntarte, Oscar, ¿en qué contexto se produce el crimen de tu nieta? ¿Por qué se produce? ¿Qué fue lo que desata el ataque brutal contra ella, contra Zoe? Bueno, yo creo que ella siempre ha hecho daño, ese tiempo era el tiempo de política, mi hijo viaja, lo llevan de Chilecito a La Rioja a pintar, y se comunicaba con ella para que la lleve a Zoe para que lo vea, y mi hijo se vuelve el viernes y no se la lleva hoy, y el domingo pasa el caso de mi nieta. Y lo hace de maldita o de bronca por hacer daño. ¿Ustedes hablan de que podría haber otras personas implicadas? Sí, yo pienso que sí, a pesar del daño que le hicieron a Zoe, porque Zoe la golpearon a las nueve de la noche, y terminaron a las cinco de la mañana. A pesar de todas esas cosas, yo me sentí y hablé con el fiscal, soy el único que sé lo que le hicieron a Zoe, ellos no quieren saber nada de mi hijo, de mi familia, yo aguanté como pude con el fiscal, pero sé todo lo que le hicieron a Zoe. Ocho horas han torturado a Zoe, hasta le echan cinco litros de nada, hasta le echan nada. Y es muy feo, y aparte, cuando ahora va a ser el juicio, dice que tenemos que preparar más mentalmente, porque vienen más cosas. A ver, Graciela, perdóname, el juicio van a revivir lamentablemente. Graciela, vos como mamá, me imagino que esto no te entra en la cabeza. O sea, no te entra en la cabeza como una mamá que tiene que cuidar a una nena y termina tirándole cinco litros de nafta para quemar el cuerpo. Es una cosa de loco. No, aparte, es un dolor muy grande porque ella ha crecido con nosotros. Y como mamá, como abuela, no los entran acá. No lo pueden entender. No. No lo pueden entender. Nadie lo puede entender, no entra en la cabeza de nadie. El sometimiento al que pusieron a esta chiquita, las personas que más la debían haber cuidado, su mamá en este caso, ¿no? Del otro por ahí no se puede esperar nada. Pero, y siendo que además tenía muchas advertencias en la justicia, tenía denuncias radicadas por la familia paterna, que tenía un hogar donde poder crecer como se merecía crecer, sin embargo, la pusieron en manos de esta asesina. Bueno, queremos desearle lo mejor, ¿eh? Para ustedes y que terminen con lo que quieran decir, por favor. ¿Y qué piden como reclamo de justicia? Sí, yo pido que venimos a pedir cadena perpetua por los dos. La máxima pena. Hay tres funcionarios denunciados también, que le entregaron a Zoe. Los funcionarios judiciales que le entregaron a la nena a la mamá. Un asesor de menor y un consejo de mujeres. Sin, evidentemente, ningún tipo de peritaje, de nada. De nada, de nada. Así de boca y un expediente que se extravió, que tenemos el nombre. Que se extravió. Se extravió. Ya. También déjame agradecerle a cada fundación que siempre estuvo con nosotros acá en Buenos Aires. Más a la Fundación Morelli, a Cristian, a su presidente, a su señora Bárbara. Que nos ayudaron incluso hoy para que ellos nos pudieran visitar. Le agradecemos por el trabajo. ¿Han tenido contacto con el abuelo de Lucio? Sí, conversamos. Han conversado. Conversé con él, charlamos. En la Rioja estuvo él. Quiero decirles que vamos a estar de cerca observando el caso y que seguramente vamos a reencontrarnos. Nosotros venimos de la Rioja a pedir justicia, que se haga justicia, que le den perpetua para los dos. Clarísimo. Para todo eso es lo que más pedimos. Muchas gracias por haber venido. Bueno, es una historia realmente dramática. Gracias, compañeros. Reclusión perpetua, por favor. La justicia. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Gracias, compañeros. Gracias a ustedes también por estar ahí y seguirnos durante todo el programa.